y que para tener la pelota ahora el sarroda levantando la mirada hace el trabajo de la colaboración de regresar un poquitito villagra se le para el frente villagra cedrón viene cedrón de izquierda y con la parte externa jugaba con vélez cuidado mena puede enganchar y está dentro el área aquí está mena engancha mena se perfila mena la quiere vallejo mena le pegó dios rebote cuidado viene roda le pega gol y la universidad césar vallejo el sarroda cantada la acción para enganchar mena para buscar su perfil es por voz del callao cero hizo la volada entrega se voltea y entre las piernas aparece roda para clavar la vallejo 1 es por voz del callao cero roda convirtió lo que me sorprende es que filtran dos pases por adentro por el medio dos pases de profundidad primero es cedrón para vélez luego es vélez para mena y a mena lo miran le dan ese espacio para el enganche y saca el remate cuando no lo esperaba aguirre